Lo que me motiva o me mueve de Jarapa es todo lo que hay hacia la cultura, y entendiendo la cultura como un derecho para todos. Creo que lo verde, como el ambiente, es un lugar como cálido, pero también cualquier cosa creo que se da en cuanto a eso, lo vegetal, no sé. Y por otro lado, creo que otra cosa que distingue Jarapa es la cultura, hay como diversidad de las personas, de los gustos. Los distintivos serían el jazz, las artes, plástica, la pintura, hay muchos pintores, la danza, el teatro, y la música, está aquí la orquesta sinfónica, y eso. Y es precisamente esa parte de mi personalidad que me liga con esta ciudad, pues es eso, ¿no?, el rollo cultural, porque no es una ciudad muy movida económicamente hablando, pero tiene como mucha oferta cultural. Se podría decir que Jarapa es como una ciudad de locos, o al menos yo así lo considero, como desde el clima se refleja, ¿no? Tú puedes salir en la mañana súper abrigado, y a mediodía ya está el solazo, y en la noche lloviendo, o sea, puedes tener las cuatro estaciones del año en un mismo día. Y siento que yo soy un poco así, ¿no?, como que tengo mezcla de todo, ¿no? Como que me gusta el arte, y me gusta la arquitectura, y la jardinería, como toda una fusión, y creo que en eso me identifico con Jarapa. Puede haber lugares que sean como más... ¿La ayuda? Como con caos, quizás, pero habrá otros que sean como de muchísima paz, y entonces creo que esos son los ritmos, a lo mejor podría ser como parte de la identidad visual de Jarapa. Creo que la identidad viene más por el lado de que es colonial, es una ciudad, pues, se puede decir pequeña, ¿no? Está sobrepasada por toda la población que tiene ahora, pero su identidad es la regita, el metal, ¿no? La teja, la lluvia. Aquí me gustaría pensar un poco como en... como Jalapa, como en un lugar que fue... colonial, pero siempre fue un lugar de paso, ¿no? Era un lugar de paso del puerto de Veracruz hacia México. Entonces, digamos que se dice que lo trazaron los burros. Y es por eso que no es una ciudad reticulada como Puebla, por así decirlo, ¿no? Las calles aquí te metes a una y sales donde no te lo imaginas, ¿no? Está lleno de callejones. Y aunque ya haya crecido mucho la ciudad, yo siento que esa es como la identidad visual que yo le doy a Jalapa, ¿no? Callejones trazados por burros y techos de teja. O sea, los estudiantes, al llegar aquí, muchos nos quedamos. Y esto, el estado de Veracruz y los estados como aledaños, ¿no? Y el sureste, porque la verdad es la mejor universidad del sureste. No es la muy mejor universidad del centro, porque puede destacar más, no sé, Puebla, o se van a la UNAM, ¿no? Son mejores opciones, pero yo creo que al haber tanta mezcla de gente, no hay como tanta identidad. ¿A cuántos jalapeños conocen? O sí, ellos son jalapeños. Y son bien poquitos. Quizás, no sé, creo que la mayoría de los jalapeños, los nativos de Jalapa, a lo mejor no somos tan abiertos al principio, pero después suele como darse más esa conexión, no sé. Es como un punto central, ¿no? A 40 minutos tienes un bosque mesófilo de niebla, a 40 minutos tienes la selva de Jalcomulco y ríos. Igual, a 40 minutos te puedes ir rumbo a Perote y tienes pinos, bosque de pinos, este, súper conífero. Y también a 40 minutos tienes el mar, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho de Jalapa, porque es como un punto central que te puede llevar a distintos, pues, zonas, ¿no? Y medios ambientales, ¿no? La vegetación es súper importante, es una ciudad muy verde y sus alrededores son súper verdes, cada vez menos, pero no hay que ser negativos, porque llueve tanto que la gente también nos quejamos de la humedad, pero creo que si no lloviera tanto, si no hubiera tanta humedad, no sería la ciudad tan verde que es una. A mí me encanta y eso es una de las cosas que también me liga. Y hay algo que hacen con los colores en Jalapa, no son colores puros, no es como en Tlacotalpan que directo de la pintura ponen un color puro, sino que aquí siempre los mezclan con negro. De alguna forma, ese azul tiene negro, quizá un poquito de blanco, pero siempre con negro. Aquel no es el mamey puro, le ponen negro. Esa observación me la hizo un arquitecto hace años. Yo soy Karla, me gusta como todo lo creativo, estudié arquitectura y luego he hecho estudios en recuperación de espacios públicos. Yo soy Fernanda Prado, soy arquitecta de profesión, estoy interesada en las artes visuales, me gusta mucho dibujar, hacer grabados. Mi nombre es Belinda Sarur Larrenaga, tengo 42 años, estudié la licenciatura en artes plásticas.